Música De mi libro quiero salir Locura, ¿dónde estás? Dentro de mí, dentro de todos Escondida debajo de colores Debajo de formas, de sonidos Entre movimiento y ritmo ¿Será verdad que los grandes artistas han sido todos locos? O los locos serán nosotros Y yo Locura, te he sentido tan cerca Y no sentía miedo Sentía deseos aún de estar más cerca Cada vez más cerca Dejarme ir, dejarme envolver por ti ¿Pero quién eres? ¿Serás la soledad? Este pánico de mierda, este miedo que me da seguridad Que me encierra, que me aísla Porque sientes rabia y dolor Dolor grande al querer salir Salir para acercarte al otro Para conocerlo, para amarlo Podré estar contigo y con el otro ¿Quién será ese otro? ¿Otra soledad? ¿Otra locura? ¿Una obra de arte? Vida, ¿dónde estás? Hay veces te siento, te veo Te vuelo, te saboreo Estoy en tu búsqueda ¿Será que está cerca tu encuentro? ¿Pero quién eres tú? Felicidad, soledad, locura ¿Qué te sentido? ¿Qué te sentido? ¿Qué te sentido? ¿Qué te sentido? Gracias por ver el video.